Hola, amigos. Me llamo Ana María y trabajo aquí en el Arnold Arboretum. Estuve paseando por ahí y recogí un montón de hojas. Y estoy esperando apenas mi amiga Ana, que va a venir para que podamos hablar un poquito sobre estas hojas. Ay, aquí está ella. Hola, Ana María. ¿Cómo estás? Tan lindo de verte. Abracitos. Sí, abrazos todos. Qué bueno que veniste. Qué lindo de verte, mi amor. Sí, ¿cómo está? Muy bien. Qué día lindo, ¿no? Perfecto para estar afuera, para aprovechar todos los colores de otoño. El otoño perfecto, con el cielo azul. Mira todo lo que recogí en mi caminata de hoy. Pero qué precioso, todos los colores y las formas. Qué bello. Estas hojas están bellísimas. Mi favorita es esta. Qué bonita. Me gusta mucho porque es como una estrella. Sí, ¿verdad? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos como mi mano. Sí, sí, sí. Mira qué lindo está. Qué notas de los coloridos. Verdad, mira. Y se ve que tiene todavía su verde de verano y está cambiando para su color de otoño. Es como la mitad está verde, la mitad de verano y amarillo. Sí, verdad que sí. Y aquí está el amarillo. Qué bonito. Será que tengo la estrella verde? Lo veo allá. Mira. Sí, sí, la estrella verde. Sí, sí, del geótico. Y después bien amarillo. Mi favorita. ¿Cuál es la tuya? Pues la verdad que la mía tiene una forma muy bonita. La mía tiene una forma muy bonita. ¿Ves? Esta hoja de marina, el filo, tiene una forma de corazón. ¿Se ve? Sí. Y mira, tengo uno ya cambió a su amarillo de otoño. Y después... Ay, qué corazón. Qué bonita. Es como este también. Se ve que aquí está redondado. Sí. Ay, mira. Se fue con el viento. Mi corazón. Mi corazón. Es como cuando uno puede hacer así. El corazón. El corazón. El corazón así. Verdad que sí. Exactamente. La forma perfecta. La forma de corazón. Ahí. Venga. Ay, pero esta. Mira qué color. ¿Qué tienes? Este está un robotano. Fuerte así. Sí. Fuerte así. Van lindo. Y mira aquí que está todavía bien verde todavía. Sí. ¿Qué tipo de árbol? Este de viento. Este es el arce rojo. El arce. Claro. Sí. Y después un poco de amarillo. Sí, sí. Y anaranjado. Y a los puntos, mira el... El colorido, ese rojo fuerte. Fuerte. Sí, sí. Muy bello. De Dios. De Dios. Y qué interesante. Estas son tan... Son tan finitas. Ay, mira. Mira. Pero diferente. Estos son ya como la... Así como la mano. Pero este. Finito, finito. Este es del sauce. Ah, el sauce. Y el sauce. Y el sauce tiene estas hojas bien finas. Y cuelgan así, ¿verdad? Cuelgan así. Ah, sí, sí, sí. Y se ve aquí que están... Ah, mira. Quedan amarillas. Sí, 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 sí. Y mira, un poquito parecidos son estos larguitos. ¿De qué tipo de árbol son? Este es de un árbol que se llama Zelkova. 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 Y también empieza como es... Bien verde. Y se empieza a amarillar un poco. Sí. Se queda como un color de cobre. Qué bonito. Sí. Es que estoy... Pero uno de... Otro de mis favoritos, mira. ¡Ah! ¡Un abanico! ¡Mira este abanico! ¿De dónde es este? ¿De qué árbol? Este es el ginkgo. ¿Cómo? El árbol ginkgo. ¿Ginkgo? El ginkgo. Ay, qué interesante. Verdad que son preciosos. Es como un abanico, sí. Si me puedo... Tengo mucho calor. Ya vamos a ver. Creo que cuando uno va caminando por el arbolito, uno ve esto brillante, un amarillo brillante cuando ya pasa más tiempo en el otoño. Entonces, entonces hay que regresar. Hay que regresar. Regresamos a la semana entrante para ver si se queda bien más amarillo. Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué? Aquí es el último que podemos ver. Qué bonito esto, ¿no? Ay, me encanta. ¿Y qué forma tiene esto? Bueno, es... Tiene unos... Estamos... El lobulado, ¿verdad? Con estos lobulos, así, entrando y saliendo, así, su forma así. Para adentro y para abajo, para atrás. Lobulado. Y de perno, de perno, de roble, de roble blanco. ¡Canviso! Amo de lobis. ¡Canviso! 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 Bueno, ok. Ana, qué rico pasamos juntas aquí. Gracias. Por pasar la tarde conmigo. ¡Un placer! Un placer, un placer. Investigando las hojas. Y nos vemos la semana que viene. Sí. Hay que ver los 5, can amarillos y bellos y más colores vamos a encontrar. Todas las semanas, y cada vez que uno venga vamos a ver otras cosas. Siempre hay algo nuevo en el Arboretum. Para ver todos los días.